El fin de semana, la noticia que llamó más la atención en Guatemala fue el hecho de que el periodista José Rubén Zamora, después de más de 800 días en prisión preventiva, recuperó su libertad poco después de las 5 de la tarde del pasado sábado. Y ha habido una serie de pronunciamientos, no solo nacionales, sino también internacionales, que han llamado poderosamente la atención. Uno de ellos, de un alto funcionario del Departamento de Estado, me refiero a Brian Nichols, que recuerdo estuvo en Guatemala durante la temporada electoral, entre primera y segunda vueltas, y dijo claramente cuál era la posición del gobierno de la Unión Americana en cuanto al respeto a la democracia. Ahora, luego de la liberación del periodista José Rubén Zamora, ha dicho lo siguiente, nos sumamos a los guatemaltecos en la celebración de la concesión del arresto domiciliario a José Rubén Zamora, tras más de 800 días de justicia demorada, entre otras cosas. Para hacer el análisis de esto, ya se encuentra con nosotros Luis Fernando Andrade Falla, internacionalista, diplomático y ex vicecanciller. Embajador Andrade Falla, como siempre, un gusto saludarle. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, y un saludo a la audiencia de la primera hora. Gracias por estar acá, embajador. Cuéntenos, la reacción internacional ha sido muy clara, digamos, muy contundente en cuanto al tema del periodista José Rubén Zamora. Luego de que se le concede la libertad por un arresto domiciliario el pasado sábado, ha habido pronunciamientos, pero ¿qué opina específicamente de este, del alto funcionario del Departamento de Estado, Brian Nichols? Luis Felipe, como lo hemos platicado en varias ocasiones, los Estados Unidos siguen teniendo a Guatemala una prioridad en términos de democracia, de libre expresión, de respeto al Estado de Derecho, de fortalecer el sistema de justicia. Y dentro de toda esa política, el caso del periodista José Rubén Zamora es un caso emblemático por la forma en cómo se ha manejado el sistema de justicia y los casos que le han planteado. Entonces, después de la, ¿qué le diría yo de la visita del secretario Todd Robinson? Después del monitoreo que hubo de la elección de magistrados y de las situaciones que se han estado, digamos, discutiendo en el Congreso, de que haya independencia judicial. Bueno, sabemos que es un desafío, pero este, el juez, que permite, yo no escuché toda la argumentación del juez, pero fue un juez objetivo. No lo vi en la totalidad, pero sí se le está haciendo justicia a José Rubén Zamora. Claro, existen riesgos y como él mismo lo dice, otros casos. Pero para los Estados Unidos, no se ha pronunciado la Unión Europea ni otros países, pero sería bueno que lo hicieran, porque es un caso emblemático en un luchador a favor de la democracia, de denuncias a los gobiernos sucesivos. Y creo yo que es un paso adelante, espero yo, en que la justicia empiece a prevalecer de forma imparcial. Hay otros casos de exfuncionarios que han estado siendo liberados de sus responsabilidades judiciales de gobiernos anteriores. También me llama la atención, Luis Felipe, que el día de ayer hubo un asesinato en la torre de tribunales. Ahí, a la luz del día, una persona herida y un asesinato que, claro, no se destacó en su justa dimensión, pero era el área de tribunales. Este país está transitando, Luis Felipe, todavía en un camino tortuoso en el tema del Estado de Derecho. Nos congratulamos porque José Rubén Zamora sí ha demostrado una entereza inquebrantable. Creo que hay que reconocerlo públicamente, pero hay todavía muchos desafíos y los Estados Unidos han estado pendientes del caso de Guatemala. Ya que menciona esto que ocurrió ayer en el área de tribunales, digamos, en el área del centro cívico, y haciendo alusión a otra noticia de ayer, yo quisiera preguntarle lo siguiente, embajador Andrade Falla. Como está muy claro en las redes sociales y en los diferentes comunicados que se han podido leer en apoyo al periodista José Rubén Zamora, ayer su hijo, José Carlos Zamora, con quien hemos conversado varias veces aquí al aire, decía desde Londres que, sin embargo, a pesar de lo que ocurrió el pasado sábado, existe el peligro por el sistema arbitrario que hay en Guatemala de justicia. Mañana mismo pudiera el periodista regresar a prisión. Y de hecho hay algún tipo de amenaza que ya circula en redes sociales al respecto. ¿Cómo cree usted que vería la comunidad internacional semejante cosa? Mire, la comunidad internacional ha estado pendiente de todo el proceso de cambio de magistratura de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, todo ha sido monitoreado. Este caso se inserta dentro de este proceso en que todos, comunidad internacional y a nivel nacional, se espera una justicia imparcial, independiente, pronta y cumplida. Es decir, el caso de José Rubén es emblemático. También hay otros casos de exfuncionarios que han estado mucho tiempo en el pasado. Y volvemos al tema, en el tema de la CICI, también se dejaron situaciones, Luis Felipe, de injusticias. ¿Cómo salir de este círculo vicioso? Ha sido un esfuerzo. Yo me congratulo que, por lo menos en el Congreso, he oído las entrevistas anteriores, es una diversidad de opiniones necesarios, consensos, que no son fáciles, pero entra el tema de la justicia. Y el Estado de Derecho y el Congreso tiene su parte, y el Ejecutivo también, los tres poderes del Estado. ¿Es posible un regreso? Sí, lo sabemos. Porque hay mecanismos de presión, de represión y de violencia. El país no está, lo que pasó ayer llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que sucedan esas cosas? Y sobre todo ahí, en el área del centro cívico, a la luz del día, entre otros asesinatos, de violencia ciudadana, pues eso es a la ciudadanía. ¿Qué es el ambiente que se está dando? Bueno, ¿qué hay avances? Cuando hay reacciones es porque han habido ciertos avances. Yo soy de la parte, digamos, optimista, porque ya José Rubén está en su casa. Ya hay un paso adelante. Ya hay un comentario del subsecretario. Pero también deben de manifestarse otros sectores nacionales. No solo es una situación que dicen los Estados Unidos. También está el tema de las elecciones de noviembre. El gobierno tiene que saber vender qué quiere hacer con un futuro gobierno de Trump. que no vaya a haber una diferencia de entendimiento del caso de Guatemala. Y se requiere de un acercamiento a los republicanos y una presentación objetiva de lo que está pasando. Que no se venda esto como un tema ideológico, Luis Felipe, porque a eso van ciertos sectores. Ese tema de las elecciones creo que debemos tocarlo si hay tiempo, embajador, porque está quemante. Estamos a muy pocos días de que esto ocurra. De hecho, ya empezó la gente a votar. Pero antes de llegar a eso, ya que usted menciona al gobierno, ¿cómo analiza usted la visita hecha por el presidente Bernardo Arevalo al periodista José Rubén Zamora ayer a su casa? Mire, es una visita, ¿cómo le diría yo?, simbólica. Simbólica e importante, por supuesto. Pero tiene que traducirse. Vino el presidente de la SIPA a decir que el gobierno no ha cumplido en adherirse a algunos compromisos sobre la libertad de expresión. Y lo dijo públicamente. Cuando uno se expresa públicamente es porque ya pasaron no sé cuántos meses de una reunión que tuvieron en febrero y eso no se ha materializado. Al gobierno le falta capacidad política, Luis Felipe, y contundencia. Ahí hacen conmemoraciones, pero hay que ejercer el poder en el buen sentido. Y tienen que prepararse con amplitud de consenso para hacerle frente a todos estos desafíos. A veces dan la impresión que están anclados en el pasado y están sacando, digamos, su ideología de izquierda que requiere... Ellos no fueron electos ideológicamente. Fueron electos para combatir la corrupción y que el Estado de Derecho sea respetado. Entonces, hay una situación que se está dando, que se está distorsionando, Luis Felipe, y el caso del Estado de Derecho, de la libre expresión, es un asunto de todos. No solo es del Ejecutivo, es también del Congreso, es también de los sectores. Se ha avanzado, como le digo, quiero ser positivo, pero hay grandes desafíos todavía en el camino. Usted dice que al gobierno le falta contundencia política y quisiera aterrizar ahora sí en el tema del 5 de noviembre. ¿Usted cree que lo que necesita el gobierno es una estrategia por si gana Trump? Dicho de manera clara. Tiene que tenerla, Luis Felipe. Es por razones de Estado. Uno no puede gobernar un país pequeño de forma ideológica. Contenemos una vinculación histórica con los Estados Unidos donde hay movimientos pendulares, y de un lado para el otro, demócratas, republicanos. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar una política estable con los Estados Unidos y tener comunicación con ambos partidos, con ambos liderazgos, y no llevarnos por afinidades ideológicas. Eso es razón de Estado, Luis Felipe. Bueno, en ese sentido, usted menciona, embajador, algo que vale la pena poner también sobre la mesa. Cuando años atrás, en 2016, ganaba Donald Trump, para muchos sorpresivamente, a las elecciones, aquí en Guatemala estaba el debate, una de las palabras clave del debate en ese tiempo era la CICIG. Y yo recuerdo que hubo muchos analistas que dijeron no importa quién gane en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, las cosas están claras y hay un acuerdo bipartidista. Usted acaba de mencionar que no se vaya a entender mal el caso de Guatemala como un asunto ideológico. Si ganara Donald Trump, ¿usted cree que habría algún tipo de peligro de que se entienda mal el caso de Guatemala? Mire, en política todo es posible. Lo que hay que es reducir los riesgos. Y por eso hay que hacer un trabajo diplomático de muy alto nivel para presentar el caso de Guatemala a las posibles nuevas autoridades y a senadores críticos que tienen que ver con América Latina. En esto no puede haber, digamos, correrse un albur. Hay que prepararse con políticas de Estado. El caso de Guatemala es un caso que requiere una continuidad en una relación con los Estados Unidos. Yo perdieron una oportunidad en la visita a Nueva York, como lo comentamos anteriormente. Ignoro si han tenido algún contacto privado, pero sería bueno hacerlo público si es que lo han hecho. En materia de relaciones internacionales, uno no puede caer en los movimientos pendulares. En el caso del presidente Trump fue cuando se sacó a la Sicilia. Hubo una buena explicación en Washington. Hubo un acercamiento, diría, inteligente. Y sacaron a la Sicilia. Y habían razones en que había generado una distorsión y por eso ya nadie habla de la Sicilia, Luis Felipe. Pero al gobierno posible y gobierno de Trump. Hay que prepararse. No hay que improvisar. Y no hay que dejarse llevar por afinidades ideológicas cuando está de por miento las relaciones estables con los Estados Unidos. ¿Usted considera, embajador Andrade Falla, que cuando llegó Trump a la presidencia, concretamente en 2017, hubo, digamos, un departamento de Estado que se volvió de alguna manera imprevisible? ¿Como que no se sabía qué sucedía en el caso de Guatemala desde Estados Unidos? ¿O cree que realmente sí tenían razón los analistas que decían que no iba a cambiar nada, que el acuerdo estaba hecho? Mire, hubo dentro de las agencias de Estados Unidos a veces diferencias. El departamento de Estado hoy en día juega un papel muy importante en el caso de Guatemala. En el caso de Trump no fue así. Fueron otras agencias las que incidieron discretamente. También el presidente Trump se identificó con el gobierno de Jimmy Morales. Tema de Israel, Jerusalén. Hubo, digamos, una concepción y una relación, yo diría, bien trabajada. Eso hay que reconocerlo. Y por eso sale la Sisi en contra del criterio del Departamento de Estado. Entonces, hay, digamos, cierta zona de incertidumbre si no se sabe manejar el caso de Guatemala frente a un posible nuevo gobierno. Las encuestas en Estados Unidos le están dando ya un aire al expresidente Trump que a estas alturas indica alta probabilidad que él vaya a ser electo. Hablando siempre del tema y regresando por un momento a lo que inició esta conversación que es el pronunciamiento del alto funcionario Brian Nichols en cuanto al tema del periodista José Rubén Zamora. Se añade a estas palabras lo siguiente. Que la Unión Americana seguirá abogando en todo el continente americano por la libertad de prensa, la libertad de expresión, la transparencia y un poder judicial independiente. Estas palabras que emitió ayer en la red social el secretario Brian Nichols. ¿Usted cree que eso se va a traducir en algo más fuerte si, por ejemplo, ganara Kamala Harris el 5 de noviembre? Mire, eso es especular. Si ganara Kamala Harris habría que ver cómo está su situación dentro del Congreso y si logran mantener un control por lo menos del Senado. Ahorita no es posible aventurarse de Felipe a especular lo que sí. Si fuera electa Kamala Harris, pues el Departamento de Estado seguiría el caso de Guatemala como lo ha mantenido hasta ahora. Ha habido un involucramiento digamos directo y monitoreado internacionalmente a favor del gobierno de Bernardo Arevalo que lo han oxigenado en varias circunstancias, en varias ocasiones. Que no es sano porque no ha logrado consolidarse internamente. Y ahí hay un desafío de grandes acuerdos nacionales y de un diálogo un diálogo que aterrice. No solo es de sentarse a hablar que haya respeto moto sino aterrizar. Aterrizar con diferentes sectores que les ha costado hacerlo. Se habla mucho pero no se concreta de Felipe. Usted mencionó en algún momento embajador la visita del ex representante diplomático de Estados Unidos Todd Robinson al país. Una visita de Todd Robinson nunca pasa inadvertida para Guatemala. ¿Usted cree que hay alguna incidencia o alguna consecuencia se puede llamar así de la visita de Robinson en lo que está ocurriendo en este momento en el país o es hilar demasiado fino? Mire, puede ser en ambas vías. Es decir, ha habido digamos un interés en el monitoreo internacional a los nuevos magistrados el tema del juez hubo un cambio en el argumento cómo lo manejaron ese hubo un viraje digamos así. en la conducción del caso de José Rubén Zamora eso fue muy positivo pero digamos puede ser que sí puede ser que no el hecho que se dio en unas circunstancias posteriores a la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia donde hay cierto equilibrio y de la Corte de Apelaciones y como le digo hay otros exfuncionarios que han estado saliendo o van a domicilio a una prisión domiciliaria entonces hay cierto digamos equilibrio que se está dando hay presiones sí por supuesto que sí antes de ir a la pausa embajador regreso a palabras que usted ya mencionó en esta entrevista usted hizo ver que el gobierno actual tiene que entender según sus palabras que no fueron electos por su ideología sino para luchar contra la corrupción esto ¿cómo tendría que traducirse en acciones según usted? pues mire las batallas contra el crimen organizado contra las mafias y ahí hay una hay una hay una debilidad en su capacidad de hacerle frente a estos fenómenos y y y están sacrificando una un capital político que le dieron en las elecciones sobre todo en la segunda vuelta Luis Felipe esos capitales políticos se pierden cuando no hay capacidad de hacerle frente por las razones que fueron electos veo el reloj embajador y le pido un momento de paciencia para ir a la pausa quisiera regresar con un tema que usted sacó a colación también que lo analizáramos porque ha sido objeto de varios programas en la primera hora durante las últimas semanas ¿cómo en Guatemala logramos no diría que para bien normalizar cosas que tendrían que ser inaceptables y me voy a referir exactamente a lo que usted mencionó un asesinato en pleno centro cívico en horas plena luz del día digamos así así que le pido quedarse en línea vamos a la pausa